Esta sorpresa de hacer preso a estos 10 corruptos, no crean ustedes que eso solamente significa 10. Yo le aseguro a ustedes que en este país debe haber más de 50 personas tomando pastillas. Esos 34 del Comité Político del PLD, los 34, Melanio Paredes, el ex ministro de Educación, deben estar tomando pastillas. Porque, ¿sabe lo que significa hacer preso dos hermanos del expresidente Danilo Medina? Dos hermanos del expresidente. Oiga, pero realmente yo me pongo en el lugar de Danilo y debe ser algo vergonzoso. Además, Danilo puede ser jalado también. El Comité Político entero, quizá Vido Medina, yo realmente no sé qué pasó por ahí, por el Comité Político. Pero ahí deben, de esos 34, deben de estar asustados. Entonces, este que está aquí, Freddy Hidalgo, Freddy Hidalgo, se ha convertido en una víctima. Porque la familia, no la policía ni el fiscal, lo grabaron en el momento en que le hacen el allanamiento. Y él estaba en Carzoncillo y él estaba en Carzoncillo y en Franela. Hasta el Colegio Médico ha salido a defenderlo. Pero qué bueno que alguien vio a Uchi Lora y Uchi Lora estaba explicando que quienes hicieron la exhibición y subieron eso a las redes son los familiares de Freddy Hidalgo. Porque resulta que en Perú, Alan García, en Perú, se quitó la vida y ya la policía estaba ahí. Entonces, dice Uchi Lora que la actitud del fiscal y de la policía de no dejarlo ir a la habitación es porque se toma en cuenta lo que pasó en Perú. Y fue que el expresidente, Alan García, se dio un tiro. Ya con el allanamiento que le estaban haciendo a su casa para ser sometido. Entonces, esto son medidas que si sea así, con esas intenciones que explica Uchi Lora, entonces se justifica de que no podían dejarlo ir rápido porque podía usar el arma y darse un tiro. En circunstancias así, usted no sabe lo que va a suceder. Miren el hermano de Medina, se metió una cachucha, un gorro, como hacen los tigres que tienen mucho expediente cuando lo graban en la noticia. Que cogen y miran, se ponen una blusa en la cabeza o algo. O sea, como hacen los delincuentes. Entonces, si así como dice Uchi Lora, realmente estuvo correcto. Porque en circunstancias como esa, cualquiera se da un tiro. Yo estoy seguro que de ahí van a salir muchos enfermos. Pero como dice mi compadre Fernando, a los 34 del comité político del PLD, a los 34, deberían dormir desnudos. Para cuando vaya la policía, lo saquen así desnudos. Así que a dormir desnudos para ver qué van a hacer el fiscal y la policía. Los 34 del comité político. Hay algo que llama la atención, que quizá yo no sé si es una forma de alocarse, diría yo. Es una forma de alocarse. ¿Cómo Leonel sale? Leonel sale, sale. Leonel sale aquí. Míralo aquí. Leonel sale. Leonel dice, PLD se emborrachó de poder. Y por eso pasa momentos difíciles. Pero, ¿qué calidad tiene Leonel para criticar al PLD? Por eso no tiene madre. Eso es lo que se llama un sinvergüenza. El hecho de que él esté aliado a Luis Sabinader. Y que Luis Sabinader tiene que agradecerle la actitud con que el Leonel divide el PLD. Y eso le facilitó más a Luis Sabinader ganar. Pero eso no significa de que Leonel tenga calidad moral. Leonel debe ser jalado también. Ahí están, pero en política dominicana habría que ver. Pero hay gente de Leonel. Ahí está en el caso de los tucanos. Ahí está el caso de la Sunlan, los 125 millones de dólares. Donde Leonel sale montado en los tucanos, saludando con los dos dedos, porque en ese momento él estaba en Brasil. Y fue a ver los tucanos. Y esta es sinvergüenza de Danilo, aunque se vio un poco deprimido, llamándole que hubo un abuso y una cobardía en la forma que lo sometieron a ese grupo de bandidos. A ese grupo de bandidos. Ahora, yo quiero felicitar al Falpo. El Falpo y otro movimiento. Salieron en defensa el Falpo. Salieron en defensa de las medidas que se han tomado. Mírenla aquí. El Falpo, yo felicito al Falpo. Ustedes saben que yo le doy mucha funda al Falpo. Pero no se puede ser uno mezquino. Los que está haciendo el Falpo deberían hacerlo todos los partidos. Todos los partidos. Porque oigan una cosa que les voy a decir. ¿Por qué me gustó la actitud del Falpo y el otro grupo que se llama Bien Común? Respaldan a la Procuraduría con relación a estos sometimientos. Entonces, los que están haciendo el Falpo deberían hacerlo todos los partidos. Y los que quedan de la izquierda, los que quedan, que son individuos que quedan, deberían salir a defender. Porque oigan lo que les voy a explicar. Nos decía Diógenes Tavares, que recuerdo yo que él la repetía, le encantaba la frase. El maestro de matemática del Liceo de Silvia Pepín. Nos decía a nosotros que en física se dice que toda acción produce una reacción de igual fuerza con que se salió. Decía él, como si fuera una pelota de goma. Entonces, todo esto que están haciendo la justicia va a producir acciones. Entonces, es importante que el pueblo esté apoyando todas estas medidas. Y quiera Dios que puedan inclusive hasta devolver el dinero robado y que lo apliquen hasta para la situación de la pandemia. Que lo usen para la pandemia, para que cada día tenga la garantía a los pobres a que van a vacunarse. Pero se necesita. Por eso yo le pido, sin ser yo del PRM, ni tampoco ser un seguidor de Luis Abinader, tiene que restablecer el partido. Él necesita cada día que surjan grupos de apoyo. Grupo de apoyo a las medidas. Porque recuérdense, que estos desgraciados corruptos, el propio capital con que ellos adquieren, eso le da una fuerza, le da fuerza. Le da capacidad para hacer diabluras. Entonces, es importante que los grupos salgan en defensa, en defensa de esas medidas que está tomando la justicia. Porque si lo dejamos solo, es una fuerza que se forma. Estos corruptos tienen fuerza. Esos 20 años que se pasaron en el poder, incluyendo los 20, los 12 de Leonel, que ahora está empantalonado. Ahora está él como si se tratara de que él es un santo, que es para el cielo directo que va. No, Leonel, Leonel, usted debe ser también jalado. Leonel tiene elementos para ser jalado. Él, Bauta, Canaán, Jaime David, todo ese grupo hay que jalarlo. Por eso Jaime David hoy llamó que una desconsideración. Jaime David, no hay ninguna desconsideración. Así es que se tratan los maleantes. Yo lo veo por televisión, aquí en San Francisco, cuando esta niña presenta a Paulino, Joan, presenta que veo que cada rato salen por televisión un muchacho que agarran preso, por ladrón, por lo que sea, hay que hacerlo. Que nadie la coge a pena. Por eso me gustó que me explicaran lo que dijo Uchilora. Que Uchilora dijo que no, que la policía retener que estaba en calzoncillo para que él regresara a la habitación es peligroso porque ya hay...